Se llama Seminario de Vida del Espíritu Santo. Un camino que juntos vamos a seguir durante todo este final de semana, ya en las tardes. Así que hoy día el Padre Javier, un aplauso para el Padre Javier. Nos va a hablar sobre el amor de Dios. ¡Wow! ¿Sí o no? Sí. Entonces para eso nos voy a pedir que podamos rezar por eso y acercar sus manos hacia él y rezar a esta vez María para que ella intersea por Dios de su Hijo. Para que pueda hablar lo que el Señor, el Padre, quiere hablarnos a nosotros con todo el amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ámelo. Reina de la paz, danos la paz. Muy buenas tardes. Ahora sí lo veo, mucho mejor. Miren, me toca hablar de un tema que parece un tema muy fácil, que es el amor de Dios. Uno supondría que para un cura hablar del amor de Dios no debe ser tan difícil. Pero pasa con este tema que me toca hablar de muchas, muchas, muchas veces, que las personas cuando hablamos de Dios no todos entendemos lo mismo. Si yo hablo de Dios para un ateo, ¿entenderá lo mismo que un católico? No. Si yo hablo de Dios entre un católico y un musulmán, ¿entenderá lo mismo? Sí. Probablemente hay algunas cosas que las completamos, que tengamos puntos en común, y muchas cosas que no. Y así, para una persona, para una persona que cree, que sea una religión como... Una religión que cree, que son politeístas, tienen otras realidades que las muestran. Entonces, no siempre hablar de Dios, Dios, la palabra Dios, es un término único. Y lo otro que pasa también, que cuando nosotros hablamos de amor, no todo el mundo entiende, por la misma palabra, no todos tenemos las mismas ideas. Entonces, esta charla generalmente yo la doy en una hora. Ahora me dieron 25 minutos. Entonces tengo que resumir todo esto en 25 minutos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren a una persona que tengan a su lado. ¿A su lado tienen alguna persona cerca? El que está solito, acérquese mal a una persona que tenga a su lado. Porque yo, de repente, voy a hacer una pregunta para compartir. ¿Ya? Y necesito que en un minuto, en un minuto, puedan compartir esa pregunta que yo les voy a hacer. ¿Ya? Tienen solamente un minuto. Para hacer, para compartir la siguiente pregunta, más que una buena pregunta. ¿Todos ya han tenido una experiencia de amor, no? Sí. ¿Sí? Levanten la mano los que han tenido experiencia de amor alguna vez. Los que se han sentido amados. Ya. Listo. Compartan con la persona de al lado. Describan cómo fue esa experiencia de amor que ustedes han tenido. En un minuto. Es decir, 30 segundos y tengo dos. ¿Ya? Listo. Digan, ¿cómo ha sido esa experiencia de amor que ustedes han tenido? Uno, dos, tres, vamos. ¿Estamos? ¿Listo? Ya. ¿Alguien podría contar más o menos cómo fue? ¿Cómo es o cómo percibe el amor? ¿Cómo hace sentido amado? Generalmente no. Cuéntame. ¿Así brevemente? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Gilberto y quiero brevemente contar la experiencia del amor de Dios personalmente que tuvo conmigo. He tenido muchas, pero quiero contar esto. Me fui a prestar el servicio militar. Mi madre, en su amor por mí, dice que yo tengo algo en la medida que el médico me va a evaluar y va a hacer una carta que yo no puedo prestar el servicio militar. Ella es en medio de su amor, pero su ignorancia. Yo recuerdo lo que ella me dice, yo muestro la carta a la doctora en el batallón y ella me dice, no, usted no tiene nada. Vaya y preste el servicio militar, vaya allá. Y yo voy hacia allá y veo que alguien, un hombre, se me pone en mi camino y dice, no, venga para acá. Usted no debe ir allá. Yo le digo, no, 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 no se preocupe. Esa persona me dice, usted no va a decir que en su área de cansado usted puede ser un área. No va a decir nada, va a decir lo que yo le digo. Yo converso con este caballero, él me dice que esté con él y que esté tranquilo. En el momento yo no entiendo nada, pero al final él me dice, ahora a las 3 de la tarde van a ir a tomar la colación, pero vuelve aquí. Para resumirlo, veo como el amor de Dios por mí hace que no preste el servicio militar. De pronto me iba a mandar allá, pero veo como Dios me protege. Y al final no preste el servicio militar, sino que la libreta militar en mi país, que se llama, me la daña. Eso es el amor de Dios. Aquí en Chile hay que ser su ciudadano. Ahí veo como una reintervención del amor de Dios para salvar a él. Pero muchas veces cuando yo pregunto qué es, cuál es su experiencia de amor, muchas personas me dicen, ah, cuando yo me he sentido, he tenido un sentimiento de cariño, y me hablan mucho a partir de sentimientos. Y cuando hablamos a partir de sentimientos, sentimientos se pueden experimentar de muchas maneras. Al punto de que una persona me dice, no, yo cuando me he sentido amado, es porque me he sentido comijado, me he sentido mimado, me he sentido... Y eso es tan universal, que hay personas que se pueden sentir así, hasta con un animal. ¿Sí o no? Hay personas que dicen, yo me puedo sentir amado cuando llego a mi casa y mi perrito me mueve la cola. ¿Les ha pasado, no? ¿Se sienten amados cuando un perrito le mueve la cola y está y llega a la casa? Hay gente que me dice, sí, pero yo no se me gusta. ¿Podría ser comparable el amor, entre comillas, de una mascota con el amor de Dios? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de amor, probablemente tal? Una vez dije, yo amo las costillas, el costillar con papá frita. Y ocupo la misma palabra para referirme al costillar con papá frita que a un perro ocupan el esposo, la esposa ocupa la misma palabra para referirse a su cónyuge. La madre hacia el hijo ocupa la misma palabra para referirse a su primogénito. Yo amo a mi hijo, amo a mi hija. ¿Las que son mamás aman a su hijo o a su hija? Sí. ¿Alguna vez han dicho que aman descansar o aman dormir? O ocupan la misma palabra para dormir y para su hija y para su hijo. Es raro, ¿no es cierto? ¿Podemos una palabra tan profunda vaciarla de un contenido para buscarlo desde Dios hasta la coñiga? Aquí hay algo que debemos nosotros cambiar en nuestro tiempo. Por eso es que el mundo de hoy ha vaciado de contenido la palabra amor y le llamamos amor a cosas que no son amor. Y por eso es que hoy día tenemos el gran problema de que un joven, un niño, un adolescente me dice ¡Ay, pero si yo me puedo apostar con mi color porque la amo! Y tiene, yo he escuchado esto de adolescente de 13 años 13 Pero me dicen, si es con amor, echémosle en la mano. Y uno dice Perdón, pero yo creo que tiene un concepto errado de lo que es el amor. Para poder saber qué es el amor vamos a tener que ir a la fuente del amor porque a las personas nos pasa eso ¡Ah, yo siento esto! Entonces, el sentimiento neurótico Y eso es amor Entonces, la persona que yo le comuniqué eso me dice ¡Ay, yo también siento eso por un perrito! Entonces, yo amo a mi perrito Pero ese mismo sentimiento yo lo tengo con la ensalada ¡Me encanta la ensalada de no sé qué! Entonces, y ahí vamos vaciando de contenido Hoy día, en estos 20 minutos que me quedan vamos a tratar de decir ¿Cuál es el contenido verdadero del amor? San Juan, en la primera, en una de sus cartas dice lo siguiente En la primera carta de San Juan dice Dios es amor Por lo tanto si amor y Dios son la misma cosa vamos a tener que descubrir cómo es Dios para saber qué es el amor y cómo se manifiesta en nuestra vida Vamos a tener que ver características de Dios para saber cuáles son las características verdaderas del amor ¿Estamos claros? Bien La primera característica que vamos a aprender vamos a ir repitiendo a todos Entonces, cuando yo diga todos, todos decimos lo mismo La primera característica del amor de Dios es que el amor de Dios es personal ¿Cómo es el amor de Dios? Personal Fíjense Nosotros decimos que Dios ama a todo el mundo que lo hace a excepción de personas ¿Cierto? Que se ponga de pie un papá o una mamá que tenga más de un hijo Ya ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Quién tiene más de dos hijos? Siéntense lo que tiene solamente dos hijos Ya ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres Pase por acá Siento ven a siento Catalina ¿Cuántos hijos tienes tú? Tres Cuatro Pase por acá Luis ¿Cuántos tienen? Tres Pase por acá Y Marisol ¿Cuántos? Pase por acá ¿Cómo se llaman sus hijos? Sabía Ana y María Yo tengo un hijo que ya no está Anaís Romina y Ricardo Tarina Romina y Arginita Francisca Leslie Barney ¿A cuál amas? A todos ¿A cuál amas? ¿A cuál amas? A todos ¿A cuál amas? A todos Ya Vamos a coloquiarlo con el caballero mentiroso aquí ¿Usted ama a todos sus hijos por igual? Yo no sé ¿Los ama igual? Eso no sé Su hijo mayor ¿Cuánto años tiene? Su hija mayor ¿Cuánto años tiene? Treinta y dos ¿Y la menor? Veinticuatro ¿Cuando su hija menor Tenía Tres meses Y la mayor Tenía ya varios años ¿Las amaba De la misma manera? Veinticuatro Su hija menor ¿Su hija menor requería más cuidado que su hija mayor? Sí Entonces el amor Siendo de la misma intensidad ¿Era De igual Manifestado De igual manera ¿O era diferente? No El amor era una cosa diferente No Se expresa diferente ¿Cierto? Uno puede decir Hay hijos Que necesitan Una atención Diferente Pero no se aman A más que a otro ¿Puede tomar así? ¿Le pasa lo mismo a usted? ¿Sí? ¿Puede tomar así? ¿Puede que algo a usted? Usted Era un hijo nacido Fue reemplazado ¿Usted puede decir ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro Cuando su hijo falleció ¿Usted puede Usted Se le pasó por la cabeza ¿Tengo tres más? No Esa es una característica Del amor de Dios Que se le reflejaba De una mujer Que tiene cuatro hijos Dios La primera característica Del amor de Dios Es que sus hijos No son reemplazables No son una masa Grande de personas Son cada uno Cada uno Tiene una vida Particular Y a cada uno Se le ama De una manera Diferente Los hijos No son reemplazables Muchas gracias Te lo rezaremos Por su hijo Cuando hablamos Del amor De Dios Precisamente Tenemos esa gran característica Somos A manera Única Dios No ama A una Multitud Personalizada Cuando un artista Está en el estadio Y hace un concierto Lleno El artista No ve Personas Particulares ¿Qué es lo que ve? Una multitud Esta multitud Que somos la iglesia Que somos los Seres humanos Es amada No como multitud Es amada De manera Personal Y es igual Como Catalina Dice que Su hijo Que falleció No es reemplazable Por lo que me parece En mí Porque su hijo Que falleció Es único De la misma manera Cada uno De los que estamos Aquí Somos Únicos Para Dios No somos Reemplazables Hay veces Que nosotros En la iglesia Se nos van Personas de la iglesia Y decimos Bueno ya Si uno Que se nos vaya Pero es que no Porque esa persona Es amada Por Dios Querida Porque es el miembro De una familia Y Dios la quiere amar Y lo quiere amar Así Cuando Dios te ama A ti No te ama De la misma manera Como me ama A mí No quiere decir Que te amando más Y en algunos casos En algunos casos Hay personajes Que se le necesita Mayor atención Porque la requiere Si yo tuviese Una persona Enferma En mi casa Yo Que Bueno y sano De salud Por lo menos física Me dice Requiero menos Atención Que la persona Que está postrada Y no quiere decir Que sea menos Amado Porque Dios Sabe Cuáles son Las necesidades De sus hijos Y las necesidades De sus hijos No son todas Iguales Y Dios sabe Cuáles son Tus necesidades Dios sabe Cuáles son Tus pecados Cuáles son Tus fragilidades Y en algún momento Puede que tú Requieras Mayor atención Que otros Primera característica De Dios El amor de Dios Es Vamos a la segunda Característica Del amor de Dios El amor de Dios Es Misericordioso ¿Qué significa Esto De la miseria Del corazón? Que Dios Se compadece De tu miseria No la rechaza A mí me han pasado En incontables Ocasiones Personas Que les cuesta Perdonar A personas Que han hecho Un mal objetivo Estamos aquí Con hermanos De Venezuela ¿Quieren levantar La mano A los hermanos De Venezuela? Me encanta Que estén Me encanta Que estén En la iglesia Muy bienvenido Me ha tocado Como sacerdote Escuchar Y una vez Le dije A un venezolano Me encantaría Ir a Venezuela Me dijo No padre Ahora no No es el momento Es que no quiero Ir a Venezuela Paci Eso es lo que No me ha entendido Y yo me pregunto Y esta persona Me dijo No es el momento Y le dije Ya No es el momento Para ti Ahora la pregunta Es ¿Tú eres capaz De amar Por misericordia Aquel Que está matando Personas En tu país? No Y ahí Cuando nosotros Comprendemos Que Nuestro amor A veces Es limitado No somos Iguales Que el amor De Dios Porque el amor De Dios Frente a la miseria Del otro En vez de alejarse ¿Qué es lo que hace? De acerca Porque 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 no estamos Alimitados Pero el amor De Dios No Muchas veces También He visto Personajes Anudablemente Que me han dicho Yo ya no voy Más a la iglesia ¿Para qué? Si ya no tengo remedio Me dicen así Y ya tengo remedio Padre ¿Sabes qué? Intente una vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y estoy hablando De varios personajes Estoy hablando De Doloritos Estoy hablando De Personas Que han vivido Una vida sexual Muy Invesentiva Y que No son capaces De perdonarse A sí mismos Porque No son dignos De la iglesia Dios No ama Conforme A nuestros méritos Dios ama Al pecador Y se le acerca Dios no rechaza Dios Diciona Nuestro amor Muy por el contrario Cuanto más Pecador es Es como un imán Para Dios Más Dios Se atrae Se conmueve Voy a poner El ejemplo De Los papás De nuevo Porque Me llama Mucha La atención Esto Voy a dar Un ejemplo Ahora personal Cuando yo estaba En el colegio No hace muchos años Yo tengo Y somos dos hermanos Por mi causa Mi mamá Tuvo que Muchas veces Al colegio Porque yo Me portaba Muy mal Era de los Alumnos Problemáticos Ahora Soy de los Puras problemáticos Nada No sé Pero yo Simplemente Que a pesar Que me llegaba Un reto Castigo Y todo Mi mamá Nunca me dejó De mal Cuanto más Mal me portaba Más ella Se acercaba Y trataba De Estar presente Porque Veía ella Que su hijo La necesitaba Dios hace Lo mismo Que nosotros Ante el pecador Dios no ve No hace juicio Sino que hace Me necesita Me hace No me alejo Porque la miseria Del otro No me causa rechazo La miseria Del otro Me hace ir Al otro ¿Se entendió? ¿Cierto? Por lo tanto Si tú te sientes pecador Levanta la mano A los que se sienten pecadores Listo Miren No, mantenga la mano arriba Mantenga la mano arriba Son bien pecadores No, no Listo Aquí estamos Miren Un pecador Miren a la persona Que tiene al otro lado Y díganle Pecador Ya Pero Dios te ama Díganle Dios te ama Y nunca Te va a dejar de amar Más no Porque cuanto más pecador Y no sé ¿Qué San Pablo dice? Dice Cuanto más pecador me siento Más siento que Dios me ama Porque siento que No tengo nada para tragar Solo miseria Y después San Pablo dice ¿Y qué vamos a hacer? Pequemos más Para que quede No, tratemos de ahora Corresponder A ese Es como Un padre Que ama a su hijo Y el hijo Y el hijo le pega El amor de Dios Voy a ir ahora Márbaro Es eterno Eterno El amor de Dios No se acaba Nunca Hay veces En nostalgía Que parece que el amor se acaba En las relaciones de matrimonio Yo muchas veces Escuché el matrimonio decir Yo me separé Porque se acabó el amor Ven, cató Rack El fondo No era amor Se fijaba No era amor Nunca fue Fue un cariño Un enamoramiento Fue un sentimiento Fue una atracción Pero Si fue el amor El amor es incondicional Y aquí voy a mezclar Otra característica De amor de Dios Es que el amor No pone incondicional Es incondicional Es eterno Para siempre Dios Para siempre Lo pasa mal No hay nada Ni nadie Ni tu pecado Ni tu pecado Más grande Señora Que maté a alguien ¿Tú crees que eso hace Que el amor de Dios Se acabe? No se acaba Continúa Permanece Es que Es que Es que Es que Le fui fiel Eso hace que muchas parejas Hagan terminar Sus relaciones de amor Pero para Dios Eso no lo hacen Terminar Le fuiste infiel Bueno Te sigo amando Y te sigo dando Otra comida Para que tu vuelvas a ser fiel Porque mi amor No se condiciona Por tu fidelidad Porque si el amor de Dios Se condicionara Por nuestra fin ¿Quién Merecería el amor de Dios? Ninguno Nadie Ninguno Eterno E incondicional Primera característica Personal Segunda Tercera Cuarta Incondicional Y lo otro Aquí voy a ir Concluyendo El amor de Dios Es Gratuito Gratuito Así El amor de Dios Es gratuito Dios no le va a decir Nunca Ay es que tu no me traes Flores Es que tu no das Tiempo para mi Es que tu no me Claro Es que tu no me tienes La comida lista Cuando yo llego Del trabajo No necesito hacer nada Para que Dios vean Tú no necesitas hacer nada Para que Dios te ame Si ustedes se fijan Nuestros amores se acaban Porque muchas veces Alguien Dejó de amar Y como nosotros Tenemos en la cabeza Que los amores son Retribución De una cosa por la otra Pero en el caso de Dios No En el caso de Dios Yo no compro El amor de Dios Hay mucha gente Que dice Ah Señor Yo te voy a dar Esto Para que tu me des Esto Y Jesús ¿Qué me hagas tú? ¿Qué me hagas tú? Pichiruchi de cuatro pesos ¿Qué tenemos nosotros Para darle Que eres dueño de todo? En verdad Cuando uno piensa Que el amor Es gratuito Uno empieza a experimentar Una misericordia Una vida nueva De que no tengo que darle nada A Él Y cuando no tengo que darle nada En algún momento Comienza a Quiero dárselo todo Porque Él lo ha dado Todo para mí Primera característica Segunda Tercera Cuarta Quinta Y voy a Ya Vamos a concluir con esta Vamos ya con estas Cinco características fundamentales Cuando digo eterno También vamos a decir Que es constante Pero Pero el amor de Dios Lamentablemente Para nosotros Requiere de nuestra libertad Y nosotros Pecadores Frágiles Ante toda esta Maravilla Que acabamos Le podemos decir No No la quiero No me interesa Voy a hablar después De una previa Cuando acabamos la misa No me interesa Mira Ya tú Gratuito Eterno Misericordioso No me interesa Entre ustedes Entre nosotros Todos Podemos tener Esta misericordia Y este amor infinito Y personal Al frente nuestro Y poder poner una barrera Es como Si una persona Le dijera Me dijera Un chiquillo de 15 años Que se enamora Y va donde era Que se enamoró Perdidamente Le dice ¿Quieres poder viajar conmigo? Tengo todo esto Para entregar Y esta mujer Pérfida Le dice No ¿Cómo queda el corazón De este chico? Roto Un corazón roto Hay veces Que nosotros Le podemos Romper un corazón Algo Hay un Dios Que tiene Todas estas extensiones Para con nosotros Y nosotros Tenemos la capacidad Para decir No Este seminario Y este curso Es precisamente Como para poder Lo primero Experimentar Experimentar Ese amor Experimentándolo Puede Dejarnos poseer Por este amor Experimentarlo Y decir Corresponder No poner barreras No poner barreras Corresponder Y finalizo con esto ¿Dónde Nosotros podemos Palpar Concretamente Estas características Del amor de Dios? Es en un lugar En la comunión Hay un lugar Como Así Más Más Objetivo Donde Dios Nos manifestó Este amor Eterno Personal Misericordioso En la confesión Antes De que comenzara La confesión En la cruz Porque el amor Se manifiesta De una manera Concreta Y la manera Más concreta Como Dios Nos manifestó Su amor Fue Dando Su vida Por nosotros Colocándose En el lugar Del pecador Y diciendo Yo quiero Tanto A Nicolás Que Nicolás Se gestó tan mal Que merece un castigo Ay ¿De qué cuenta He cortado ¿Cuánto? Ay Entonces Para que Nicolás No sufra ese castigo Yo me voy a colocar En el lugar De él Yo voy a sufrir El castigo En el lugar De mi colonia El Padre Javier Se ha portado Tan mal Es tan pecador Pero yo lo amo Tanto Que voy a subir A la cruz El lugar Que él Debería estar Voy a subir Para que no muera El Padre Javier Sino que para que yo Muera en su lugar Porque yo puedo Resucitar El Padre Javier Por su propio mérito No puede Y ahí El mayor acto Del amor de Dios Es el amor Sacrificial Cuando alguien Es capaz De sacrificarse Por quien ama Estamos experimentando De la manera Palpable El amor Concreto De Dios Cuando una mamá Es capaz De sacrificarse Por su hijo Está viviendo El amor De Dios Ahora Pregunta Si esa mamá Que se sacrifica Por su hijo Es capaz De sacrificarse Por aquel Que lo está Percibiendo O por la persona Que la humilla O por la persona Que la odia Quiere decir Que le falta Caminar Estamos en camino Ya comenzó Con el hijo Comenzó Con la hija Tendrá que terminar Al punto de amar Propio enemigo Porque esa es la mayor Característica Del amor de Dios Amar incluso Al pecador Vamos a medir Ahora a Dios Esa gracia Que experimentando Su amor Que se licorio Por su personal Que ama al pecador Que se pone en el lugar De él Nosotros Experimentando Ese misericordia Y ese amor Podemos también Transmitirlo A los demás Con cambiar de fe Ya decía El diálogo En la predica anterior Dios quiere de nosotros Hombres y mujeres Santos Esa es la mayor promesa Los somos Son santos Osteos ¿No? Porque el que me diga Que sí Por favor Se pone en una tala Y quiero poner Toda la misa así Se para Se para Que ríe Y se va a poner así Sin moverse Y le vamos a poner Una vellita abajo No, no somos santos Todavía Pero Estamos en camino De santidad Y como El primer paso Del camino de santidad Experimentar Su amor Ese es el primer paso Experimentar La misericordia de Dios Con nosotros Damos el primer paso Hoy día Para que después Nunca dejemos de caminar Hasta hoy día Nos encontremos En el cielo Y ahí sí Todos de baritos Juntos Con la venida de Dios Vamos a interceder Por los que están aquí En la tierra A Jesús El honor Y la gloria Por los siglos De los siglos Vamos a escuchar La música Después la vamos a cantar Preparándonos también Para la misa Que la misa Es ese sacrificio De amor De Dios Con nosotros Una vez más Vivir Estar a los pies De la cruz Verlo resucitar Para que nosotros Podamos tener Vida Y vida Eterna A ver si llenar Con No hay caso Para todos No Ya Listo Bien En nombre del Padre Del Espíritu Y del Espíritu Santo Amén Nos voy a invitar A que cerremos Nuestros ojos Y nos damos La mano En nuestro corazón Todos con la mano En nuestro corazón Que nos experimenta Ese corazón Que nade Ese corazón Que bombea sangre Que bombea vida Esa es la vida Que Dios Nos regaló Es la vida Que brota El corazón Abierto De Jesucristo Un Dios Que nos ama Porque somos Sus hijos Un Dios Que nos ama Como No hay A nadie más Un Dios Un Dios Que lo ha dado Todo por mí Te invito a poder repetir La siguiente oración Señor Jesús Gracias por la vida Porque tú A pesar de que no siempre Te he manifestado A pesar de que no siempre Te he manifestado A pesar de las veces Que me he apartado De ti A pesar de las veces Que me he apartado De ti A pesar de las veces Que he actuado con odio Tu amor permanece en mí Y hoy quiero regresar a ti Vamos a escuchar este coro Tu amor Vamos a cantar a él Tu amor es el más grande que él Tu amor es el más grande que él Tu amor es el que quiero Señor Necesito amarte Para siempre amarte Tu amor es el que quiero para mí Tu amor es el más grande que él Tu amor es el que quiero Señor Necesito amarte Necesito amarte Para siempre amarte Tu amor es el que quiero para mí Tu amor es el que quiero para mí Levantando nuestras manos al cielo Juntos vamos a cantar Tu amor es el más grande que él Y con fuerza de él Tu amor es el que quiero Señor Necesito amarte Necesito amarte Para siempre amarte Para siempre amarte Tu amor es el que quiero para mí Tu amor es el que quiero para mí Gracias Señor Porque no somos amados igual que todos Somos amados de una manera única Pero entonces Señor Porque ni la droga, ni la amor, ni la violencia Ni muchas veces tener que arrancar de nuestros países Han impedido que nos sintamos amados por ti Porque tu amor nunca ha pasado Una vez más Solo nos damos gracias Tu amor es el que quiero para mí 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 Solo nos damos gracias Tu amor es el que quiero para mí Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del pan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas. Porque tú vives en medio de las tormentas, y de vuestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!